Hola a todos, soy Cati, bienvenidos a mi canal Manualidades String, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades String vamos a aprender a hacer estas piezas, están hechas con masa de papel, pero si tienes el molde también la puedes hacer de yeso, de escayola o también de masa rústica que es esta. Yo les voy a dejar el link de cómo se hace el molde. Bueno, antes de pasar con los materiales y el procedimiento me gustaría pedirte que si al final de ver el video te gusta, que me regales un like, que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis, que me sigas en las redes sociales, que compartas el video con tus amigos y también puedes dejar tus comentarios y sugerencias aquí debajo, que la verdad es que son de mucha ayuda. Ahora vamos a pasar con los materiales y el procedimiento. Los materiales son estos, un molde, ya sea que lo hagas tú o que lo mandes a hacer, esto están hecho por mí, te voy a dejar el link de cómo se hacen y esto lo he comprado. Bueno, también puedes hacerlo con escayola, lo puedes hacer con masa rústica de papel o con masa de papel normal, de la masa que es con harina y vas a necesitar estos ganchos. Puedes comprar estos o lo puedes hacer simplemente coges un trozo de alambre y le doblas las dos puntas. Ahora vamos a pasar con el procedimiento. Bien, este es mi molde y voy a empezar poniéndole aceite. Y una vez que le has puesto aceite, lo siguiente que vas a hacer es poner tu masa de papel. El aceite que use puede ser de oliva, puede ser de estos para el cuerpo o puede ser también de girasol, de lo que tú quieras. ¿Ves? Le vas a ir poniendo la masa así. Y esto que va a hacer, bueno, pues va a hacer que penetre y vaya cogiendo la forma de la figura. Y ahora es el momento de ponerle el soporte para que se pueda enganchar. Lo voy a cambiar, voy a poner uno más grande, es muy pequeño. No hay nada más que hacer, más que dejarlo secar. Lo pones ahí a que se seque en el sol y luego ya lo tendrás. Y ya ha pasado un día, bueno, un día no, han pasado ya unas 16, 18 horas. Desde que yo lo puse aquí, se ha secado esta parte de aquí, pero por debajo seguro que no está seco. Pero es para que vean cómo encoge mi cuadro. Y bueno, hay que sacarlo ya para que se seque por el otro lado. Y ha quedado así. Ahora lo voy a poner a secar, y así lo voy a poner afuera al sol hasta que seque completamente. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es hacer otro con más rústica de papel para ello. He cogido así la masa con pegamento, como se hace, yo les dejaré el link. Y la voy a poner así. Primero le he puesto aceite a la base y ahora se la voy a poner así. Y hay que apretar bien para que coja bien la forma. Y ahora lo que voy a hacer es, para que esto me quede bien, le voy a pasar así este pincel, ven así, y así va a quitar el exceso para que quede parejo con esto de aquí. Y luego que ha pasado un día o dos que ya tu, tu masa tiene, tu cuadro tiene consistencia, con cuidado porque todavía no está seco, lo vas a sacar, mejor lo volteas así. Así que lo voy a poner a secar y bueno, ya voy a esperar a que seque. Recuerden que como es masa de papel, para que nuestros mortes permanezcan bien cuidados, porque la masa de papel se pega, tenemos que lavarlo bien, con mucha agua y si es necesario dejarlo un rato, un buen tiempo en agua. Una recomendación es que lo que hagamos con masa de papel, que lo hagamos y que, bueno, que cuando lo saquemos del molde, que sea, tratemos de que sean unos días calurosos, que haga bastante calor o que si tiene mucho tiempo expuesto a la humedad, le cogerán hongos. Son muy, muy duros, muy duros y tú, y ellos quedarán tan nítido como esté tu molde, tu molde. Entonces, este que ustedes ven aquí es el que hicimos con masa rústica, queda un aspecto más rústico. Ellos se encogen muchísimo, se encogen bastante, pero la verdad es que merecen la pena. Y bien, así como ven, es como quedan nuestras piezas, una vez que ya se han secado, quedan así. Y no se ven tan bonitas porque, bueno, no están pintadas, pero una vez que se pintan, quedan preciosas. Y aquí tienen dos ya pintadas, que, bueno, que, como ven, sí que quedan bonitas. Es una diferencia, es una gran diferencia, una pieza pintada y una sin pintar. Y, bueno, yo más adelante voy a pintar estas y voy a dejarle, voy a hacer los videos de cómo se pintan, cómo pintarla, para que vean el partido que se le puede sacar a estas piezas. Y, como ustedes han podido ver, es que son muy sencillas de hacer. Se toma un poquito de tiempo para el secado solamente, pero solamente eso. Todo lo otro ya es muy sencillo y fácil. Y además es que son unas piezas que no son como el yeso. ¿Por qué? Porque estas piezas tú las puedes, es que se te caen y no se te van a romper. Son muy resistentes, son muy duras. Y la verdad es que eso sería una buena idea de negocio, de verdad. Esas personas que le gustan negociar, esta es una muy buena idea de negocio, estas piezas. Porque la puedes vender más cara que el yeso y el costo es similar. Y, bueno, yo espero que el tutorial te haya gustado, que te animes a realizarlo. Que si la hace, que me envíes la foto, que me las compartas por Facebook. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. Y será hasta el próximo tutorial. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!